Quiero encontrar la manera de regresar A los libros de cuentos que cuentan mis cosas de colectión Ser capitán de algún barco preso en el mar Que navega las aguas con olas, traviesas que van y van Quiero volver al tiempo de mi niñez Tiempo de cara sucia, tinta y papel Juegos de subes y baja que baja que sube que sube que baja Como un carretel Y yo quiero volver a ser niño otra vez La 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 La, 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 la... Para volverme tengo que recorrer Sobre las vías muertas el niño tren Quiero olvidarme las cosas que suben, que bajan, que bajan, que suben por el mismo andén Y dormirme después para nunca crecer La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...